Está una pareja de Luna de Viena y la vieja se mete a Victoria's Secret y sale llena de bolsas, ya sabes, vámonos al hotel rapidísimo porque te tengo una sorpresa, no, qué sorpresa, llega la vieja con todas las bolsas y le dice, no te me vayas a dormir nomás, acuéstate, quítate la ropa, ponte cómodo, me voy a poner un kit que compré de poca madre, tranquilo, ahí voy, se mete en chinga la vieja a cambiar, ya sabes, uno de esos calzones que nomás lo hacen así, y vuela, ¿no? De esos tacones de putas, de esos transparentes, oh, bueno, pues qué quieres que diga, así son, ¿no? Pero no se dicen tacones, se dicen de aguja, exacto, perdón, 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 unos besos, unos besos, si, pero toda la puta lo usan, bueno, gente, los platos, para hacer besos amontona chichis, ya sabes, de esos acá, se pone divina la vieja y sale y el güey en la cama, hijo de comediente, y se sube la vieja a la cama, ya sabes, con todo y tacones, y empieza, oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida, y el güey, se avanza la vieja en la cama, y se le pone a la altura de la reata, ¿no? y empieza, oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida, y el güey, se quita los calzones, se quita el vacío, se queda con los puros tacones, y se le sienta en la mera, ya sabes, en la reata, oye, oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, las cosas buenas que tiene la vida, y el güey, se arrastra, y se le sienta en la mera cara, le endereza la cabeza, y en la mera nariz, y en la mera nariz, oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, les muera las cosas buenas que tiene la vida, y abre los ojos el güey y empieza, ¡Lalala!